Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar Skyrim Vamos a cargar la última partida Donde la habíamos dejado Intentaremos ir a completar La ambición del enemigo de magos Lo cual significa que vamos a tener que salir de aquí Vamos a intentar vender algo Has mirado detrás Trabajar en Ventalia es fabuloso He podido ver de cerca un trick Buena sala Todos dicen que Orlun Melena Gris Es el mejor herrero de Skyrim Me he propuesto que la gente empiece a cambiar de parte ¿Qué tal tu acero? Tan afilado como el que puedas encontrar en Carrera Blanca Yo respeto a Orlun Pero él tiene la buena suerte de trabajar en la forja del cielo Esos fuegos tienen algo Su acero es simplemente más resistente Si es que eso tiene algún sentido La guerra te supone un buen negocio No veo estos tiempos turbulentos como un negocio Es una labor de honor Para llevar a Mulfric hasta su merecida gloria Sería capaz de forjar un millar de escudos Pero su hueso espesor Puede que tenga que hacerlo Va, este tío no vende nada Ah sí, pero si no vendes nada Eh, Orlun ¿Qué tienes a la venta? Las mejores armas y armaduras Sí, me lo he pasado por alto Ah, acero élfico Ostras, el arco élfico es verdad Esto lo tengo que encantar Si durante tus viajes conoces a alguien Que necesite un poeta Vamos a ir al mapa Hmm, aquí tengo algo Voy a ver, iglesias a Adri, mental y recoge el objeto Esa sabe inventaria Permíteme que insista Tengo motivos Malfir me ha dicho que has hablado a Ulfric de nuestra situación Dijo que ibas a ayudarnos Son tan pequeños los rostros frescos A ver y el mapa local vale, hay una casa casa de mar cruel, voy a el instalado del inventario y recoge el objeto casa del clan mar cruel es un varios, así que puede ir a hacerlo no debería haber muchos problemas, vamos mi trabajo es muy fácil los muertos lo se y bueno, para que aquí pues aquí a ver que hay aquí hola 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 Grimbar ¿quién es tu padre? se llama Thorstenmar Cruel es rico de verdad porque es dueño de la granja de acebo helado una vez me dijo que quería que creciera y me hiciera marinero porque de ahí viene nuestro apellido pero no quiero ser marinero ni granjero quiero ser guerrero el más fuerte del mundo muy bien, es impotencia ¿alguna vez has tenido niños a tu cuidado? es una pesadilla todos los argonianos de los muelles me tratan muy bien mejor para ellos o mi padre los echaría patadas voy a ver y de esas Adrien Ventalia recoge el objeto mira, aquí sí te he oído hablar de un niño maldito sí, es muy triste un joven Aventu Aretino perdió a su madre y lo enviaron a un orfanato pero ha vuelto a casa y la gente ha oído cánticos extraños dicen que es el sacramento negro el ritual para contactar con la hermandad oscura el motivo por el que un niño quiere ponerse en contacto con un grupo de asesinos se me escapa pero está atrayendo el mal a esta ciudad vale, ¿quieres que cantar algo en el colegio? sí, así es ya he enviado instrucciones pero tienes que asegurarte de que esto llega de una pieza dicen por ahí que vuelven los dragones yo quiero matar uno vale, tengo que llevar a esta Sergio Turriano esto supongo que debe estar en el colegio Ventalia en el colegio Ibernalia, perdón vamos a... vamos a ello me lo imaginaba vestido un montaje ecríptico hablar con Enzir Sergio Turriano vale vamos al colegio Ibernalia queda bastante bien encantado el curso del lado oh, oh eso ha sonado a dragón dragón ah, pero este es el dragón estúpido que ataca a Ventali que ataca a Ventali de vez en cuando hola que paliza va a recibir hola hola ah, mira, ahí está hola, idiota de hecho, voy a... de hecho, lo que voy a hacer esta vez es que voy a lanzar proyectiles ignios ala un dragón de sangre hola de hecho, voy a cambiarme objetos para ir un poco más rápido con el tamaño de la magia ajá 83% menos este ya está bien no 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 No, 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 no. Y la recarga. Es que además se está intentando matar a los magos. Es que... Bien, hemos dado el golpe de gracia. Esto está bastante bien. Y la recarga... Por los pioses, me he quedado sin paradas. Jamás había visto mal con semejante en toda... Térgida. Jamás había visto algo semejante en toda mi vida. Confío en que me informarás cuando recuperes el bastón. Ajá. Por los dios, me he quedado sin palabras. ¿Hay alguno de estos? No, no, no. Vale. Pues vamos a ver... Uff, aquí hay un montón de cosas. ¿Son de la conquista o...? Vamos a ver dónde tengo que ir. Ah, vale. Tiene el objeto de ser criaturiano, que lo tengo justo al lado. ¡Hola! Nunca lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Toma el objeto que querías. Lo añadiré a la lista de cosas de las que debo ocuparme. Gracias. Muy bien. ¿Puedes entrenarme en el encantamiento? Has llegado al lugar adecuado. Te enseñaré con mucho gusto. Ok. Hasta la próxima. ¿Has dicho te lo han encantado? Espera. ¿Has visto algo semejante? Estoy seguro de que te las arreglarás. Si no es así, puede que Urag tenga algún libro que puedas leer. Muy bien. Gracias. ¿No podría hacerlo por aquí? No. No podría. Es un buen maestro. Entonces... Vamos a buscar un otro de encantamientos por aquí. Creo que por aquí debería haber alguno. ¿No? Vamos a ver si hay alguno arriba. No. No. Juraría que había por aquí una matriz de encantamientos. Si no, está al otro lado. Ya. Él sí está al otro lado, entonces. Ahora vamos a utilizar esto para ir al... a la otra torre. Al final. ¿Yo no puede estarату? Sí, ac особ zac Hay muchos desses problemas. ¿No puede estar en un espacio del espacio? No. 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 No, nadie. Parece que chiste en una casa podría ver. Aquí estás, vale, vamos a utilizar el encantador arcano, o sea que tenemos para desencantar. Arcos infligen un 20% más de daño, aumenta la resistencia de la magia un 10%, creo que este lo desencantaré, vale, vamos a coger el arco elfico, para encantar, vamos a ver que encantamientos podemos hacer, daño mágico, y daño por fuego, chicos, es decir, daño solucionar por fuego, la salud y el aguante, lo que por fuego es que es demasiado útil, vamos a parar esto, vale, creo que esto ya está bien, no, no he llevado a un encantamiento, me parece bien, y vamos a poner una gema de ama superior, vale, perfecto, y fabricar. Muy bien, entonces ya puedo vender el otro, ya puedo venderme otro arco, que era lo que estaba buscando. Vamos a ver, tengo por aquí la otra misión, que sería esta. Tengo la arboleda de Kainz, que sería lo mejor, porque el otro es un dungeon y no tiene pinta de molar mucho, una arboleda de Kainz, venga. No me digas que hay otro dragón por aquí. Se han puesto a guardar todos, ¿por qué corres? Pues no, por lo que parece no. Hola. La mina está siempre al borde del derrumbe. ¡Dios! Menos mal que estoy yo aquí para impedirlo. Que tus viajes sean propicios. Hay misiones por aquí, me parece claro. Vale, vamos a marcar esto en el mapa. Es que nada, porque si no nos vamos a perder, con mucha probabilidad. Vamos a fijar el destino. Hola. Vale. Pues no, no podemos fijar el destino directamente aquí. Vamos a desplazarlo. Hola. Bueno, vamos a desplazarlo un poco más para allá, pero... Nos va a tocar... Echarle un vistazo. Como nos va a tocar echarle un vistazo, vamos a ir ya con nuestro... Es que me gustaría vender el arco, precisamente. Voy a ver si lo puedo vender a alguien de por aquí. No te he visto en mi vida. Déjame en paz. Te doy la bienvenida a Arboleda de Cainz. Si quieres comerciar aquí, tendrás que llegar a un acuerdo conmigo. Sí, era lo que yo quería. Era lo que quería hacer. Si has venido en busca de Malatita, has venido al lugar indicado. Te pagaré por toda la que saques de la mina de Herbidero. Eh... Vale. De acuerdo. Mamá, ¿cuándo podremos ir a jugar al río otra vez? Vaya, vaya. Cómo me alegro de ver a este hombre. Echa un vistazo. Espero que eso haya sido un niño, porque... Ostras, no puedo vender nada. Vamos a ver si hay algún herrero por aquí. Cuando puedes tensar la cuerda de un arco hasta tu hombro. Ya puedo. Lo hice ayer mismo. No me digas. Entonces, ¿puedo ir contigo? Ya veremos. ¡Uh! Que asuntos familiares, no me quiero meter. Y aquí poca cosa más que bien, por lo que estoy viendo. Por ahí hay una fortaleza. Y ahí poca cosa más. Bueno. Vamos a coger el arco élfico. Vamos a poner la guava favorito. Visto con mano favorito. Visto. Visto. Vamos a ver hasta donde nos lleva Aquí hay como una especie de camino ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Ahí hay un oso! Un oso con pinta de cabreado Tiene una misión de osos ¿Todavía? No sé si tenía 10 pieles de oso para temblor brazo ancho Vale, pues ya está Y ya está Ah, tenemos la cama de oso También la podemos coger Y estoy casi a tope de paz Casi a tope de... De peso Esto es malo Esto es muy malo Y por aquí hay gente que viene En una especie de patrulla No No, 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 no ¡Cultistas! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, hombre! ¡Oh, mierda! Perdón. Vamos a tener que empezar a utilizar la curación rápida. Vamos a invocar una troneta de las llamas. Vale, espada de vano y escudo de salud. Vale, nos los hemos cargado. Perfecto. Hemos sido un buen equipo. Mmm, anima un cadáver de ahí para que viches el topador durante 60 segundos. Vale, tiene un buen valor. Pero nada, pasando. ¿Uno es de zarzal? ¿Puedo coger el bastón y darse a la Lidia? A ver que lo pienso. Lidia, llevas un bastón, por favor. Sigo aquí. ¿Cómo puedo servirte, Zane? Vale. Es el bastón de zombies. Toma. Pero hay un gigante. No me voy a meter con el gigante porque si no esto sería... Vamos. Esto sería cachante. Vamos a ver cómo vamos en el mapa. Medio camino, vale. Vale. Hay una hoguera. Uh, hay hambre. Vale, lobito. Ahí parece que haya... Vamos a ver si pudiera... Está marcarlo de una manera un poco más precisa. Vale, esto es ahora más preciso. Vale. Vamos por aquí. Hay un campamento. Esto parece de bandidos. Vamos a ver qué es lo que veo. Uy. Ni tanto. Alguien ha estado matando por aquí mamuts. Pero... Pero... Hola. Llevo años cazando y pescando por estos lares. Pues muy bien. Hasta la próxima. Y parece que no han visto nada raro. Ni dicen nada raro. Creo que va a tocar empezar a subir montaña. Eso tendría que haber ido por el otro lado. Vaya, esto es muy... Esto es muy empinado. Pero muy empinado. Vamos a tener que pasar por el otro lado. A ver si hay algún paso. Ah, es un esquiver. Madre mía. Ah, pues sí. Mira. Aquí hay un paso. Vamos a ir para llegar hasta las ruinas. Espero. Y esto tiene una pinta de duemer. Los duemer, por cierto... Dentro de lo que sería el saber de... De Skyrim, de... De Elder Scrolls, son... Implicablemente los enanos. Aunque realmente es que no son enanos. Una especie de elfos. Las profundidades. Entonces habría que ver... Donde vamos. Y sí, vamos para aquí. Y sí, ya hemos encontrado las ruinas enanas. Y señores, hemos encontrado Mulf. Que es nuestro... Que ha nuestro objetivo. Y lo próximo que nos toca son... Ruinas duemer. Madre mía, cómo vamos a sufrir. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.